Antes de empezar, si a ustedes también les gusta toda clase de películas de acción, de comedia, de terror, suspenso, o extrañan series antiguas como por ejemplo Kenaniquel, mi bella genio, Daria, o los dibujos de nuestra infancia como los castores cascarrabias, cat dog, la vida moderna de roco, hay monstruos, hay una aplicación que le permite ver todo este contenido de una forma ilimitada y totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Es simple, suscríbete, dale like y comparte este video, ayúdeme a llegar a 10 mil suscriptores y haré un video exclusivo presentando esta aplicación para que ustedes también puedan ingresar este contenido de manera ilimitada y totalmente gratis, si gratis, sin ningún tipo de suscripción. Bien, solamente denle like y comparten este video. Ahora, empecemos con el video. ¡Gracias! ¿Qué opinan de lo que estás pensando? ¿Es talta horas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Es hora de la historia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!